Hola mis queridos hermanos, aquí les habla el pastor Alejandro Bullón. Quiero mandarles un saludo cariñoso y recordarles que del 12 al 19 de junio próximo tenemos una campaña evangelística por todas las redes sociales. Yo estaré predicando desde el Brasil, ustedes estarán recibiendo el mensaje ahí en México. Tu participación es importantísima en el sentido de orar, orar, orar por los amigos que tú vas a entrar en contacto. Invita a tus amigos por whatsapp, por mensaje, por teléfono, personalmente. Distribuye invitaciones para todos. Queremos tener una campaña donde Dios hará maravillas. No te olvides, 12 al 19 de junio. Felicidades.